Producciones musicales AGR El sello de los grandes éxitos Presenta el Centro Cultural Los Chancas de Pujas Aquí están los Chancas de Pujas Ya llegaron Para bailar Para gozar Todita la noche ¡Vamos! 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 ¡Y la familia Najara Rojas, empujas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Así bailando, gozando Vamos recorriendo los diferentes pueblos de Vilcazomán Con los chancas de pujas ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!